Y a veces pues se dan situaciones que uno no puede controlar. Al divorcio, Elizabeth Álvarez es tajante con la prensa. Escándalo, señores. Se armó el conflicto en el mundo del espectáculo mexicano porque Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez fueron captados en plena discusión en un restaurante de la Ciudad de México. La verdad, las imágenes se volvieron virales en un 2x3 y los internautas no paran de hablar de una posible crisis matrimonial entre los actores. Y eso no es todo. Resulta que Jorge también se agarró a mentadas con un reportero en una alfombra roja dejando a todos boquiabiertos. Ante toda la polémica, Elizabeth Álvarez decidió salir a dar la cara y hablar con la prensa por su supuesto divorcio. Y no te queda más que seguir adelante, darle vuelta a la página. La actriz dejó claro que no le gusta hablar de un para siempre pero por el momento se ve feliz y al ladito de Jorge. Eso sí, la verdad es que todo se sale de control a veces y Elizabeth es consciente de ello. Sin embargo, en medio de la tempestad, no descarta un futuro al lado de su esposo. Nosotros seguimos casados, seguimos felices, con un proyecto de familia. Así nos seguirán viendo por el momento. Digo, yo no quiero hablar del todo para siempre pero hasta el día de hoy las cosas son así. Respecto a la polémica con el reportero, Elizabeth deslindó cualquier responsabilidad diciendo que todas las respuestas de Jorge son a título personal y que ella solo lo apoya como esposa y pareja. Finalmente, sobre los comentarios y consejos hacia su esposo, Elizabeth mencionó que no puede actuar como su manager o representante y solo lo respalda en su carrera como cualquier buena pareja al barrio. Por el momento parece que están dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo juntos, así que solo el tiempo lo dirá. Y no te queda más que seguir adelante, darle vuelta a la página. Pero bueno, en otros temas te cuento como Ingrid Coronado desaloja a Ferro del apartamento de sus hijos, así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!